El hijo de mi papá, el hijo de mi papá. Se fue a la escuela y se puso a escuchar. El hijo de mi papá, no quiere ya respetar. Coyo mira la seña, la quería perjudicar. El hijo de mi papá, no quiere ya respetar. El hijo de mi papá, no quiere ya respetar. Coyo a una viejita, la cadena le iba a quitar. Voy yo a una viejita, la cadena le iba a quitar Apa, apito, apa, apito, dame plata, dame plata, pa'o a mí se ve el bebé Apa, apito, apa, apito, dame plata, dame plata, pa'o a mí se ve el bebé Kirimátate, 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 falta Kirimátate, 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 vaya Apa, apito, dame plata, pa'o a mí se ve el bebé El hijo de mi papá, no quiere ya respetar El hijo de mi papá, no quiere ya respetar Se fue mi pa' la escuela y se puso a escuchar El hijo de mi papá, no quiere ya respetar Voy yo a un alumno, lo quería era puñalear Apa, apito, apa, apito, dame plata, dame plata, pa'o a mí se ve el bebé Apa, apito, apa, apito, dame plata, pa'o a mí se ve el bebé ¡Ay! Apa, apito, apa, apito, dame plata, dame plata, pa'o a mí se ve el bebé Kirimátate, 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 cuarto, kirimátate, 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 vaya, apa, apito, dame plata, pa' guamí se ve leve, eh, chaga leve leve, eh, aquí te ve leve, apa, apito, apa, apa, apito, apa, apito, dame plata, pa' guamí se ve leve, el hijo de mi papá, el hijo de mi papá, el hijo de mi papá, apa, apito, apa, apito, le meto puñala, le meto puñala, le meto puñala, apa, apito, dame plata, pa' guamí se ve leve, se ve leve, se ve leve, apa, apito.